Tuviste la suerte de... ¿Creo que fuiste el primero en estar en el lugar del crimen? No sé si fui el primero o el segundo porque sabes lo que pasa. El primero español me refiero. Sí, sí. Bueno, no lo sé porque allí fuimos llegando a la isla. Es que, claro, éramos 10 reporteros de distintas cadenas y programas y íbamos todos moviéndonos por cosas muy por Copangán. Entonces, a lo mejor, imagínate, yo llegué a ese sitio. Cuando me voy me encuentro con otro que viene, pero no sé si alguien ha estado antes o no. Yo sí que sé que luego, al poco tiempo de estar yo, al poco tiempo de estar yo la señora. Un segundito. ¿Te habrán llamado o algo, me parece a mí? Un segundito. ¿Habrá recibido alguna llamada o algo, seguro? Creo que habrá recibido alguna llamada y por eso se habrá cortado. Vale, lo que te decía. Vale, pues lo que te decía. En la casa donde se cometió el crimen, supuestamente. Claro, imagínate la dueña de esa casa. Llega un reportero. Le hace una entrevista. Llega otro. Le abre la casa. Llega un tercero. Y pues ya hay un momento que dice, mira, ya está. Y más una señora tailandesa que no sabe ni con quién está hablando, ni de qué cadena, ni de qué programa. Entonces cuando llega el cuarto, pues dicen, mira, ya lo he enseñado tres veces, ya se tampoco. Bueno, y a ella no le prohibieron enseñarla, es decir, o sea, daban por concluidas las investigaciones allí de ADN y demás. O sea, lo dieron... Claro, por eso, otra cosa. Aquí, en España, tienen otra forma de trabajar, que no sé si es mejor o peor o cómo, pero son más lentos, son más minuciosos a la hora de trabajar. Y es verdad que a todos nos sorprendió mucho que a los dos días de cometerse en crimen, el kayak ya estaba allí tirado en la arena, todo el mundo lo podía tocar. Y la casa, a los dos días, ya se desprecintó y podía realquilarse de nuevo a nuevos turistas. Y por eso nosotros entramos a verla y a grabarla. Y de hecho, cuando yo entré, todavía no estaba ni limpiada, ¿sabes? Sí, sí, me acuerdo. Te iba a preguntar precisamente por eso. Creo que tú comentaste en concreto que había manchas de sangre, incluso que todavía no se... que se notaba un poco al cerco, ¿no? Digamos. Claro, en las paredes, pues lo típico, ¿sabes? Como cuando se te derrama algo en la pared y das una primera pasada con la valleta y no medio limpias, pero se nota que ahí se ha derramado algo. Pues eso pasaba. Entonces, pero bueno, eso la policía tailandesa tiene otra forma de trabajar. Ellos ya tenían el lugar visitado, la confesión de Daniel, las imágenes de las cámaras, todo cuadraba. Pues a lo mejor no son tan profesionales o para unos serán menos profesionales, para otros igual piensan, pues mira, no pierden tanto el tiempo. En tomar mil huellas, mil pruebas, en análisis, en tal. Y nada, y ahí entramos en la casa. La verdad que fue... es de las cosas que también llama la atención como reportero, como periodista, de cubrir. Porque yo que había cubierto muchísimos sucesos, no es habitual entrar a un lugar del crimen tan pronto con lo que ha pasado tan fresco, ¿sabes? Y bueno, ¿cómo te sentiste, Daniel? Porque como tú bien dices... O sea, estaban, por ejemplo, los cajones de la nevera fuera, que se supone que Daniel los sacó para meter las bolsas, ¿sabes? ¿Y no estaban ni recogidos? Claro, no, no, no estaba recogido. Estaban los platos, todo fuera. Estaba todo como se quedó. Y nada, pues estas cosas como reportero se viven... A ver, te ponen un poco una máscara o una coraza, ¿no? Cuando estás, porque claro... Estás trabajando. Son cosas que te pueden afectar, ¿no? Bueno, de hecho te afectan, claro. Yo en Tailandia, el mes que estuve allí dormí a tres horas todas las noches, entre los nervios, que estás todo el día dándole vueltas a la cabeza, que parece que eres el inspector que lleva el caso, ¿sabes? En plan, ¿y esto cómo pudo ser? Y esto no sé cuánto. Entonces fue para acá, fue para allá, y ahora voy a ir para acá, y ahora voy a hablar con Furanito, con Sultanito. Y a mí me pasa que a veces tengo pesadillas con los casos y con las cosas que vives. Pero bueno, en el momento, pues... Bueno, pues lo grabas porque lo tienes que grabar y... Y ya está. Y se emitió y... Y bueno, y lo grabas con mucho tacto porque, claro, es una cosa... Tienes que valorar también hasta qué punto una cosa es información, es interesante o no, contarlo con un tono adecuado. He consultado... Yo he intentado en todo momento contarlo todo con mucho respeto a ambas familias porque, por supuesto, está por un lado la del asesino, pero en este caso y más al ser conocidos... Yo creo que en este caso lo que pasa es que al ser conocidos los padres del presunto asesino, pues nos ha hecho tratarlo con más respeto que a lo mejor en otros casos no tenemos. Sí, sí, igual también deberíamos tener. Eso ha influido mucho en lo que estábamos hablando antes, ¿no? Bueno, en un principio, Carmen... Claro que en otro caso a lo mejor hablas del chicle, de Diana Kerr, y hablas con más dureza y con más desprecio porque no piensas en que detrás hay una familia. Sí, 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 sí.